A Jerusalén Se acercaban a Jerusalén por Becfajé y Betania, junto al Monte de los Olivos. Jesús, sus discípulos y una multitud. Jesús, Jesús mandó a dos de sus discípulos diciéndoles. Ir a la llama americana, encontréis un público atado, soltáquilo, y tráemelo hasta aquí. Si alguien te pregunta por qué lo haces, dile que el maestro lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron el borrico en la calle atado a una puerta y lo soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron. Ellos le contestaron como había dicho Jesús y se lo permitieron. Llevaron el borrico, le echaron encima los mantos y se lo trajeron a Jesús. Jesús se montó. Otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban. ¡Viva, viva, viva, viva el nombre del Señor! ¡Viva el Altísimo! ¡Viva! En aquel tiempo, la multitud que había ido a la fiesta, oyendo que Jesús llegaba a Jerusalén, tomaron ramos de palmera y salieron a recibirlo gritando. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 v ¡Gracias! 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 ¡Gracias!